¿Cómo andás? En este vídeo vamos a comparar mis dos guitarras favoritas, la Sur Modern y la Music Man Majesty. Muchos seguidores me consultaron cuáles son las diferencias tímbricas entre mis dos guitarras favoritas. Eso te lo voy a mostrar exactamente en este vídeo. Para ello estoy microfoneando una caja 4x12 con dos micrófonos, un Sontronics Halo y un Warm Audio WA14 y todos los sonidos salen de mi Colossus DKSR. En primer lugar hagamos la comparación en canal limpio. Para ello vamos a utilizar la combinación de micrófonos que yo más uso en todo momento que son los dos doble bobina activados y después los dos mismos micrófonos activados pero con la función de Coil Split o Coil Tap. ¡Gracias! 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 Y ya que estamos También vas a escuchar ahora ambas guitarras en contexto de bandas Y en una mezcla general Para ello lo que vamos a hacer es una guitarra La vamos a apañar completamente hacia la izquierda La otra completamente hacia la derecha Y la melodía del final la vas a tener al centro La otra completamente hacia la izquierda La otra completamente hacia la izquierda La otra completamente hacia la izquierda Espero que este video te haya resultado útil En tal caso no dejes de darnos un me gusta Suscribirte a nuestro canal de YouTube Activar las notificaciones con la campanita Y compartir en tus redes sociales Como siempre te digo No tengo mucho más que contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems Nos vemos muy pronto en más videos